Bienvenidos nuevamente a Panorama. Y bueno, el tema de la inseguridad siempre obliga, porque se encuentra en la lista de prioridades para el ciudadano peruano. Cualquiera puede ser objeto de un robo, empresario, emprendedor, un ciudadano de a pie. Ya no importa la hora, ya no importa el distrito. La delincuencia continúa andando y todavía no conocemos la estrategia del nuevo ministro del Interior. Vamos con la nota. Una semana donde la delincuencia ha sacado ventaja. La inseguridad gana terreno. Cualquiera puede ser el objetivo. Hoy nos enfrentamos a una ola criminal más feroz y brutal. Estuvo todo planeado. Dos delincuentes, el de capucha y mascarilla, se queda como campana. El otro es el encargado del trabajo sucio. Este es su rostro. El lampón se presenta como un falso cliente. Pero la farsa dura poco. De su mochila, saca su arma de fuego. La tranquilidad desaparece por completo. La víctima de negro entrega inmediatamente su teléfono. La de blanco retrocede. Ni siquiera escucha los consejos de su amiga. La trabajadora está retando a la muerte. De pronto, el mostrador coge un spray pimienta y empieza a echarle a la cara al delincuente. Los gritos de desesperación de su amiga inundan el lugar. La víctima no deja de presionar el spray. El delincuente aturdido guarda su revólver. La trabajadora le dice unas palabras y vuelve a atacar con su spray. La situación se ha revertido. En la escena aparece un vehículo. Pero la víctima continúa atacándolos con su gas pimienta. ¡Nicor, Nicor, dale! ¡Nicor, dale! ¡Nicor, dale! ¡Nicor, dale! ¡Nicor, dale! ¡Nicor, dale! La trabajadora se enfrentó cara a cara con la muerte. Contra un tipo armado y capaz de todo. ¡Nicor, dale! ¡Nicor, dale! ¡Nicor, dale! ¡Nicor, dale! ¡Nicor, dale! En plena mudanza, los trabajadores están asegurando las cosas en la tolva de la camioneta 4x4. Hasta que de un momento a otro, todo cambia. Dos delincuentes aparecen. Insultos, amenazas de muerte y golpes reinan en la cuadra. Una víctima escapa. La señora del carrito acelera. Ya se dio cuenta que está cerca de un atraco. El sujeto de amarillo golpea en la cabeza con su pistola a una víctima. Mientras que el otro delincuente cojotea al chofer y le quita las llaves. Mientras prende la camioneta, el otro ampón somete a todos, ordenándoles primero tirarse al piso y después ingresar al local. Un robo que duró segundos. Otra vez los delincuentes ganaron, llevándose la camioneta 4x4 con todas las cosas de la mudanza. Todos los comensales son sorprendidos. Tres tipos armados con gorras y encapuchados atacan a su primera víctima. La inmovilizan. Segundo después, recorren cada mesa de este restaurante. Golpes e insultos se escucha en cada rincón del local. El terror se apodera de este establecimiento. Todos armados y con el dedo en el gatillo. Dominada la escena, empiezan a banquetearse con cada comensal. Celulares, billeteras, relojes, todo lo que pueden. El tiempo pasa y sin presencia policial o de serenazgo, los delincuentes continúan con su rico banquete. Las súplicas poco o nada les interesa. Ahora apuntan a la caja del restaurante. Este es el claro ejemplo de arrasar con todo. Billetes, sencillo, todo lo que pueden en el menor tiempo posible. Otra vez, gol para la delincuencia. No solo es un robo. Esto es un ataque a toda una familia. Dos raqueteros bajan del vehículo y apuntan con sus armas a esta familia que es obligada a ingresar a la bodega. Dos se quedan afuera a merced de este ratero. Primer objeto, el celular. Segundo, billetera al suelo. El delincuente lo recoge inmediatamente. La historia continúa dentro del local. Con ella, no te metas, se escucha decir, a una furiosa y protectora madre. Tras esa frase, el delincuente desiste. El vehículo no se movió de lugar. Después del asalto, los delincuentes se fueron como si nada hubiese pasado. Ahora van con rumbo a dar quizá otro golpe. Después de un largo viaje, esta pareja al fin llega a casa. El taxista ayuda a bajar las maletas. Todo transcurre con normalidad hasta que una moto con dos delincuentes aparecen. Uno baja y lo primero que hace es rastrillar su arma. Es el sonido de la muerte. Esa acción paraliza a las víctimas y al taxista. Bolso, billeteras y celulares. 20 segundos duró el asalto en el corazón de Miraflores. Todos se quedaron perplejos. Una desagradable bienvenida en la puerta de su casa. Los delincuentes se van. La mujer desesperada corre. Su reacción denota el terror vivido. Ni en la puerta de su casa uno puede estar tranquilo. Si no es en moto, es en camioneta. Los raqueteros pastean las calles buscando a su próxima víctima. Esta pareja será su siguiente objetivo. Dos delincuentes con los rostros cubiertos los intervienen. Con armas rastrilladas, nada se puede hacer. Los vecinos solo les queda observar. Primero van tras los objetos como celulares y billeteras. Luego mochilas. Un festín en pocos segundos. Otra vez la delincuencia está un paso adelante. Motos, camionetas o mototaxis. Cualquiera puede ser el vehículo. Pero el terror es el mismo. La pareja es atacada por un delincuente con un cuchillo. Observe cómo hace el ademán de atacarlos. A plena luz del día, no existe distrito que no se ha arrasado hoy por criminales como este. ¿Qué hacer ante tanto salvajismo? La delincuencia no perdona con el dedo en el gatillo. Estos criminales están dispuestos a matar por el botín. Imágenes que en algunos casos parecen imágenes propias de una película. Pero se trata de las cámaras de seguridad en los distintos distritos de la capital. Es impresionante, sobre todo el nivel de violencia al que se llega a meterse con mujeres, con menores de edad. Impresionante.